En este video te enseñaré cómo usar Trust Wallet, te enseñaré cómo instalarlo, analizaremos su interfaz completa y funcionalidades de la aplicación, aprenderemos cómo interactuar con Trust Wallet recibiendo y enviando varias criptomonedas. Luego de ver este video, sabrás absolutamente todo sobre Trust Wallet, estás en el canal de Krypton, suscríbete y comenzamos. Trust Wallet es la más confiable, segura y más importante billetera cripto privada, donde principalmente puedes almacenar, recibir y transferir tus criptomonedas. No necesitas un pasaporte, número de teléfono o tampoco un nombre para crear una cuenta, y sin embargo puedes guardar una cantidad ilimitada de dinero en tal billetera y hacer transferencias por cualquier cantidad sin restricciones, e inclusive los desarrolladores no tienen acceso a tu cuenta. Todo tu dinero está guardado en una frase de 12 palabras, pero te contaré sobre esto más adelante. Trust Wallet pertenece al intercambiador o exchanger de criptomonedas Binance, y es su billetera descentralizada oficial. Binance, por otro lado, es el intercambiador de criptomonedas más popular del mercado, y su token BNB se encuentra ahora en el tercer lugar en términos de capitalización de todas las criptomonedas. ¿Qué características ofrece Trust Wallet? Primero, es una billetera privada y descentralizada, acceso al que solo tiene el propietario, la clave está encriptada en tu dispositivo. Trust Wallet es una billetera multidivisa, lo que significa que al crear una cuenta, puedes almacenar simultáneamente casi todas tus criptomonedas, lo cual es muy conveniente. Además, en Trust Wallet, puedes crear una cantidad ilimitada de cuentas y puedes cambiar entre ellas con facilidad. Trust Wallet tiene un intercambiador DEX integrado, lo que significa intercambiador descentralizado, por lo que puedes intercambiar tus monedas directamente en la aplicación y directamente desde tu billetera. Además, la billetera tiene DApps, con las que puedes conectarte a cualquier proyecto como PancakeSwap, Uniswap, OneInch, Bifi Finance, etc., realizando manipulaciones con tus criptomonedas allí, o haciendo un intercambio proporcionando liquidez y obteniendo dividendos por ello. Pero existen muchas más oportunidades. Además, en la billetera puedes hacer Stake, con algunas monedas que se basan en el algoritmo Proof of Stake, en pocas palabras. Esto significa que al bloquear las monedas, recibirás dividendos en forma de las mismas monedas. Y también directamente en Trust Wallet, puedes comprar criptomonedas desde tu tarjeta de crédito. Como resultado, en una aplicación, obtenemos el 90% de las funciones que, tarde o temprano, serán útiles para todos los usuarios de la industria cripto. Ahora, pongámonos a practicar. En primer lugar, necesitamos instalar Trust Wallet en nuestro dispositivo móvil. Y sí, Trust Wallet está solo disponible en dispositivos móviles. Al usar este código QR, puedes descargar Trust Wallet en iOS y en Google Play, así como a través de los enlaces que están en la descripción. Luego de instalar la billetera, inicias la aplicación y verás la siguiente ventana. Tenemos una opción, puedes crear una nueva billetera, o importar tu antigua billetera a la aplicación Trust Wallet, pero esto es solo para usuarios más avanzados. Por ejemplo, si antes tenías una billetera, digamos Metamask, entonces puedes importar una frase secreta de Metamask y así iniciar sesión en tu billetera a través de Trust Wallet, que se creó previamente en Metamask. Metamask fue un ejemplo, puedes copiar la frase o la clave privada de cualquiera de tus otras billeteras en línea e importarla a Trust. Pero si eres un principiante o simplemente deseas crear una cuenta completamente nueva, haz clic en crear una nueva billetera. A continuación deberás crear una copia de seguridad en tu billetera. Esto se hace almacenando una frase secreta de 12 palabras. Marca la casilla y haz clic en continuar. Aparece la misma frase secreta de 12 palabras. Tienes que anotarlo en el lugar más seguro, ya que esta frase es la clave que te deja entrar en tu billetera. Si de repente pierdes tu dispositivo o te lo roban, simplemente descargas Trust Wallet en un nuevo dispositivo. Ingresas esta frase a través de la importación de tu cuenta, y por lo tanto, inicia sesión en tu billetera. Además, con esta frase puedes iniciar sesión en tu cuenta desde varios dispositivos a la vez, como un teléfono y una tablet. También con esta frase, puedes iniciar sesión en cualquier otra billetera en línea a través de la función de importación. Por ejemplo, escribiéndolo en la billetera del navegador Binance Chain a través de la sección Importar frase inicial. Quiero mencionar que si creaste una billetera en Trust Wallet y luego importaste esta frase a otra billetera, como por ejemplo Binance Chain, entonces puedes administrar y rastrear tus fondos desde la primera y segunda billetera al mismo tiempo, sin necesidad de volver a iniciar sesión cada vez. Bien, continuemos con el proceso de creación de una cuenta. Después de escribir la frase, presionaremos continuar y luego debemos ingresar esta frase de acuerdo con los números de cada palabra. Eso es todo, hemos creado una billetera Trust Wallet Multidivisa. Fácil, ¿verdad? Ahora repasemos la interfaz. En la parte superior vemos tres secciones, monedas, finanzas, coleccionables. Monedas es la sección principal que muestra todas tus criptomonedas. Finanzas es la sección donde puedes ganar intereses haciendo staking con las monedas que allí se presentan. Te diré cómo hacer esto más tarde. Coleccionables es una sección donde se mostrarán todos tus artículos NFT. Un artículo NFT es un token que se presenta en forma de algún tipo de imagen coleccionable. Estos tokens suelen ser distribuidos por Binance durante todo tipo de eventos. Se pueden recolectar y comercializar en el sitio, por ejemplo, OpenSea Treasure Land. Generalmente estos NFTs se entregan a los usuarios para cualquier actividad, o puedes obtener un NFT escaneando un código QR en algún evento. Inmediatamente después de instalar la billetera, se agregarán de forma predeterminada cuatro monedas, BTC, ETH, BNB y Smart Chain. Inmediato un punto importante para que no te confundas, la moneda BNB tiene varias redes, BEP2 y BEP20. El BNB de la red BEP2 se muestra con un logotipo amarillo como BNB. La red BNB, BEP20, se muestra como Smart Chain con logotipo negro. Por lo general, todos usan Smart Chain o BNB de la red BEP20. Dando que la red BEP20, a diferencia de BEP2, admite contratos inteligentes, los tokens de la red BEP20 se pueden usar en aplicaciones DEX como PancakeSwap y similares. Para agregar otras monedas a la pantalla, haz clic en este ícono de la esquina superior derecha de la pantalla y luego activa el control deslizante frente a la moneda que deseas agregar a tu billetera. Digamos que quiero agregar un token TWT. Entro TWT y veo TWT de dos redes. Agrego el token de la red que necesito. De acuerdo, hemos descubierto cómo agregar un nuevo token. En la página principal, podrás ver la valoración general de tu billetera en términos de dólares. Si deseas cambiar la moneda, ve a Configuración, Configuración general y selecciona la moneda. Además, haciendo clic en el saldo puedes ocultarlo. Y antes de que pasemos a cómo recibir y enviar monedas, Cómo comprar criptomonedas. Hacer stake y usar DApps. Terminemos con la configuración y funciones generales de la billetera. Entrando en la configuración, vemos la primera línea, Billeteras. Aquí es donde puedes cambiar entre billeteras y crear billeteras adicionales. Al hacer clic en la sección Billeteras, verás todas las cuentas que has creado o importado a TrustWallet. Si haces clic en el ícono de información de la billetera, puedes ver la frase secreta de 12 palabras que es la clave de acceso de la billetera. Esto es útil en el caso que deseas exportar rápidamente una billetera de TrustWallet a otra billetera en línea. La frase se puede copiar con un clic. Además, al hacer clic en el más puedes crear otra billetera. Volvamos a la sección de configuración. En el siguiente bloque, puedes hacer que tu billetera sea más segura configurando Face ID y contraseñas adicionales, activando o desactivando las notificaciones y cambiando el idioma y la moneda. La siguiente característica útil son las notificaciones de precios. Puedes configurar notificaciones si el precio de la moneda seleccionada sube o baja bruscamente. Wallet Connect es la capacidad de conectar TrustWallet a aplicaciones descentralizadas, DApps o intercambiadores, DEX. Por ejemplo, Binance DEX o el Uniswap DEX, para que a través de ellos desde tu computadora, puedas comerciar e intercambiar monedas que se encuentran en TrustWallet. Por ejemplo, en Binance DEX, selecciona la autorización a través de Wallet Connect. En TrustWallet, selecciona Wallet Connect y escanea el código QR. Como resultado, tenemos un intercambiador DEX, donde podemos operar directamente desde nuestro saldo TrustWallet. Ahora volvamos a la propia billetera. Inmediatamente luego de haber creado una cuenta, probablemente necesites financiarla con criptomonedas. Hay dos formas de hacer esto. La primera es comprarlas directamente a través de la aplicación TrustWallet, si no tienes ninguna criptomoneda o no deseas transferirlas de otras billeteras. La segunda es transferir la criptomoneda existente a TrustWallet. Por ejemplo, retirar del intercambio de otra billetera. Para comprar criptomonedas, haz clic en comprar. Selecciona la moneda y la cantidad. La compra se realiza a través del socio de TrustWallet. Si compras criptomonedas por menos de 150 dólares, no se te pedirá la verificación del pasaporte. Si es más alto, deberás proporcionar documentos. La comisión de compra será de 4 dólares. Puedes pagar tanto con Apple Pay como con el número de tarjeta. Ahora pasemos a un método más común. Esto es reponer la billetera con una criptomoneda existente. Aquí es todo muy sencillo, como ocurre con las tarjetas bancarias. Si quieres recibir una transferencia a tu cuenta bancaria o quieres retirar dinero de algún servicio, simplemente copias tu número de tarjeta y haces una transferencia con ella. Aquí es lo mismo, solo que copiamos la dirección de la criptomoneda requerida y hacemos una transferencia usándola. Esta dirección siempre es la misma y se asigna a cada moneda. ETH y todos los tokens de la red ERC-20 tendrán la misma dirección. Lo mismo ocurre con BNB-BP2 y Smart Chain BNB-BP20. Por lo tanto, que no te extrañe que, por ejemplo, ETH y todas las monedas de la red ERC-20 tengan la misma dirección. Para obtener la moneda, selecciona una moneda de nuestra lista de monedas ya agregadas. Selecciónala y haz clic en Obtener. Esta es la dirección que necesitas para realizar transferencias. Además, siempre presta atención a las redes. Si al hacer clic en una moneda, Coin está escrito en la esquina derecha. Eso significa que la ficha ya está en su red, y al llenar el saldo, no es necesario elegir una red. Y si al hacer clic en una moneda dice ERC-20, entonces puedes transferir a esta dirección solo las monedas de la red ERC-20, al igual que si vas a retirar de un intercambiador. Al elegir una red, escribe la red de la moneda que copiaste, para enviar criptomonedas. También seleccionas la moneda que deseas enviar. Luego insertas la dirección a donde deseas transferir e ingresas el monto. En la siguiente ventana se te notificará sobre la comisión. La cantidad en la parte superior es la cantidad exacta que se destinará a la billetera del destinatario. La tarifa de red se explica por sí misma. Se refiere al monto que tendrás que pagar por la tarifa. Total máximo, es el monto total con la tarifa incluida. Pero con las comisiones no es tan sencillo. A veces los novatos se enfrentan al problema de que quieren transferir un token, pero no pueden, porque no hay suficiente dinero para la comisión. La pregunta es ¿por qué? Están las principales redes que probablemente verás en Trustwallet. La red ERC-20, tiene todos los tokens que se implementan en el blockchain de Ethereum, red BEP-2. Estos son todos los tokens que se implementan en Binance Chain, red BEP-20. Todos estos son tokens que se implementan en la blockchain Binance Smart Chain, red TRC-20. Estos son tokens que se implementan en la blockchain Tron Ethereum, está escrito como moneda, porque es la moneda principal de la blockchain Ethereum y la red ERC-20. Si transfieres ETH, la tarifa de transferencia se deduce del mismo ETH. Pero debajo de todas las monedas que se construyen en la cadena de bloques ETH, se escribirá ERC-20. Esto significa que por la transferencia de esta moneda, la comisión se descontará de la moneda principal de blockchain, que en nuestro caso es Ethereum. Por lo tanto, para transferir el token UNI, que está construido en la red ERC-20, está escrito en la esquina, necesitamos un poco de ETH en nuestro saldo de Trustwallet, para poder pagar la comisión de transferencia. Lo mismo sucede con BEP-20. Bajo el BNB de la red BEP-20, que se llama Smart Chain, dice Coin, porque es la moneda principal de la red. Cuando transfieres el BNB de la red BEP-20 a alguien, que es Smart Chain, la comisión se deduce del mismo BNB. Si transfieres, por ejemplo, TWT de la red BEP-20 a tu amigo, la comisión se deducirá de la moneda de la red principal, esto es BNB-BEP-20. Como resultado, la conclusión se puede hacer de la siguiente manera. Para transferir todas las monedas donde está escrito BEP-2, necesitas algún BNB de la red BEP-2 para pagar la comisión. Para transferir todas las monedas donde está escrito BEP-20, necesitas alguna red BNB-BEP-20, Smart Chain, para pagar la comisión. Para transferir todas las monedas donde está escrito ERC-20, necesitas un poco de Ethereum para pagar la comisión. Lo mismo se aplica no solo a las transferencias, sino también a cualquier interacción con contratos inteligentes. Si cambias los tokens de la red ERC-20 a Uniswap, la comisión se deducirá de Ethereum. Si cambias los tokens BEP-20 a través de PancakeSwap, la comisión entonces se deducirá de BNB-BEP-20, que es Smart Chain. Genial, hemos resuelto la parte de las transferencias y las comisiones. Esta era la parte más difícil del video. Ahora pasemos al intercambio de monedas dentro de la billetera. Arriba vemos dos secciones, Exchange, Swap. Exchange es un lugar donde literalmente puedes intercambiar tus monedas colocando varios órdenes de compra y venta. Por ejemplo, configura BNB por 500 dólares y cierra la billetera. La orden se activará cuando se alcance el precio, pero Swap es el lugar donde puedes cambiar rápidamente tus monedas al tipo de cambio actual. Comencemos por Exchange. Antes que nada, quiero decir que esta es la integración del intercambio Binance DEX en la billetera Trust Wallet. Es decir, aquí todas las órdenes de compra y venta se muestran directamente desde el intercambiador descentralizado, Binance DEX. Pero hay un matiz aquí. Puedes comerciar allí solo con los tokens de Binance Chain Blockchain, que son los tokens de la red BEP-2. Por lo tanto, si tienes una billetera TWT de la red BEP-20, entonces si deseas venderlos en la sección de Exchange, Intercambio, simplemente no estarán visibles. Para comerciar en la sección Exchange, primero debes cambiar la red de monedas de BEP-20 a BEP-2. Esto se hace muy fácilmente. Volvemos a la billetera y abrimos cualquier moneda de la red BEP-20. Haz clic en los tres puntos y cliquea en Swap to Binance Chain. Cambiar a Binance Chain. Esto abrirá una ventana donde puedes cambiar la red de monedas de BEP-20 a BEP-2. La comisión por dicha transacción será de aproximadamente 15 centavos. Luego de haber cambiado la moneda de la red BEP-20 a BEP-2, podemos volver a la sección DEX, Exchange, y realizar intercambios fácilmente. En el futuro, con exactamente las mismas manipulaciones. Puedes volver a cambiar la red de BEP-2 a BEP-20. ¿Pero qué hacer, por ejemplo, con Ethereum y monedas de la red de RC-20? Después de todo, no puedes simplemente tomarlos y cambiar la red de RC-20 a BEP-2 directamente en la billetera, o con el mismo BTC. También se negocian de alguna manera en la sección Exchange, por ejemplo, BTC a BUSD. Para hacer esto, existen puentes a través de los cuales puedes transferir tokens de una blockchain a la blockchain Binance Exchange BEP-2 o Binance Smart Chain BEP-20. En DApps, ve a Binance Bridge. Dejé el enlace en la descripción. El siguiente paso, en la esquina, haz clic en el ícono de la moneda y cambia la red a Smart Chain. Luego haz clic en Conectar billetera y selecciona MetaMask. A continuación, seleccionamos la moneda de red que queremos cambiar. Yo elijo BTC. Estamos transfiriendo BTC de la blockchain de Bitcoin a la blockchain de Binance. Por eso aquí elegimos BEP-2 o BEP-20, según lo que tú necesites. El siguiente paso es ingresar la cantidad que deseas cambiar. Yo cambiaré 0,003 BTC. Marca aquí si deseas que se te envíe un poco de BNB junto con el intercambio para que puedas pagar la comisión. Si eliges 0,5 BNB, recibirás menos bitcoins. Si tú ya tienes un poco de BNB en Trust Wallet, puedes dejar la casilla sin marcar. A continuación elegimos desde dónde transferiremos BTC. Por ejemplo, yo transferiré mis bitcoins de Trust Wallet, así que elijo el cuarto. Además, puedes retirar dinero de Binance. Luego seleccionará un punto. A continuación, confirmamos el intercambio. Se te dará la dirección de Bitcoin donde necesitas realizar la transferencia. Es necesario transferir a esta dirección y exactamente la cantidad que hayamos elegido. Copiamos la dirección. En el próximo paso, necesitamos enviar exactamente 0,003 BTC desde esta billetera Trust Wallet. Cierro la ventana de Bridge, voy a la billetera y hago clic en Enviar BTC. Después de que se confirme la transacción, nuestro monedero recibirá BTC de la red BEP2 o BEP20, según la red que hayamos elegido. Todo es igual con el intercambio de cualquier otra moneda, incluido ETH. Y después de eso, si has cambiado la red a BEP2, puedes intercambiar estas monedas en la sección Exchange. Negociar en Exchange en sí es muy simple. Aquí elegimos un par comercial. Por ejemplo, quiero vender TWT por BNB. Pulso Vender e introduzco el precio, la cantidad y hago un pedido. Tan pronto como el precio alcance el nivel deseado, se llevará a cabo la transacción y se acreditará BNB en mi cuenta de Trust Wallet. Después viene la sección Swap. A diferencia de Exchange, aquí no puedes crear órdenes de compra y venta. Aquí puedes cambiar rápidamente tus monedas al tipo de cambio actual. Por ejemplo, intercambia el BNB de la red BEP20 por cualquier otro token de la misma red. O intercambia el ETH de la red BEP20 por cualquier otro token de la misma red. La tarifa aquí corresponde al intercambio que está integrado aquí. Y tú pagas la comisión en la moneda en la red de la que realizas el intercambio. Además de enviar una moneda, en la sección Swap puedes intercambiar tokens de las redes RC20, BP2 y BP20. La siguiente sección es Finanzas. Aquí puedes hacer stake con cualquier moneda de esta lista y recibir un porcentaje anual. Para hacer esto, selecciona la moneda deseada. APR significa tasa anual. Por ejemplo, si envío 1000 TZOS, recibiré alrededor de 60,9 tokens XTZ del stake por año. Selecciona una moneda. Presiona los tres puntos y selecciona stake. A continuación, seleccionaremos el validador. Un validador en palabras simples es quien maneja el stake por ti. A continuación, ingresa la cantidad y envía las monedas. Aparecerá información sobre el stake de cuántas monedas enviaste y cuántas están congeladas. Al hacer clic en esta línea, puedes ver cuántos días están bloqueadas las monedas. El porcentaje anual. Puedes quitarlo inmediatamente del stake. Y la última sección es sobre el que queda por contar. The Apps. Aquí puedes ir a través de un navegador a cualquier sitio al que puedas conectarte a través de tu billetera y realizar cualquier acción con tus monedas y tokens NFT. Intercambiar monedas, proporcionar liquidez y ganar dividendos en plataformas como PancakeSwap y Uniswap. En las redes de BP20 y RC20. Venta y compra de artículos NFT en plataformas como OpenSea, Treasureland. Para tomar préstamos para la clave de tus criptoactivos y hacer préstamos obteniendo el porcentaje. En sitios como Venus Protocol, Compound, etc. Así como optimizar los ingresos de la liquidez de los grupos. En sitios como Bifi Finance o AutoFarm. En la sección nuevas The Apps. Puedes ver todas las The Apps nuevas. En la sección DeFi. Todos los servicios relacionados con las finanzas descentralizadas. Además, vale la pena señalar que no todas las aplicaciones intercambiadores están aquí, sino solo aquellos que aprobaron el equipo de Trust Wallet. La mayoría de los nuevos e impopulares proyectos deben ingresarse en la barra de direcciones manualmente y luego agregarlos a favoritos para acceder a ellos. Un ejemplo de uno es BakerySwap. El concepto es el mismo en todas partes. Ingresa al sitio web de The Apps y haz clic en conectar billetera. Además, al hacer clic aquí puedes cambiar la red a través de la cual estás conectado, pero normalmente la red se ajusta automáticamente al proyecto al que vienes y la autorización pasa automáticamente. Puedes apoyar el canal al darle me gusta a este video y suscribirte a YouTube y Twitter. Nos veremos en los siguientes tutoriales y que tengas un buen steak.